Hola mis queridas amigas, aquí como me ven me van a hacer los highlights, las mechas en color cenizo que acá en Nueva York en Nueva York no las saben hacer, aquí en Colombia si las saben hacer, entonces esta es la estilista mía, Doralba, saludos Hola Ella tiene su salón acá en Castilla, lleva de 25 años de experiencia, a la que le interese es la mejor estilista que hay en Castilla, se la recomiendo con los ojos cerrados y vamos a ver como me va a dejar hoy, entonces aquí ya me partieron la cabeza y vamos a ver como que me esta aplicando, si se esta viendo ahí, si el decolorado, me esta decolorando para luego que poner el pinter, luego damos el tono deseado, a fin las aclaremos bueno, sigo estentando un... bueno, sigo estentando un... ¡No! Actuoso pues perolemジャ esto es algo regular aquí ным Ahora es lavar todo el colorante y luego poner el color para que me queden bien cenizos. Esos cenizos solo los hacen aquí en Colombia, en ninguna otra parte. Bueno, así me ha quedado mi cabello, me ha quedado espectacular, a mi me encanta cuando ella me hace mi cabello, es la única que consigue el color que yo deseo, que queden unos highlights bien cenizos, bien hermosos, me encanta, bien puedas, síganla, ella trabaja en Castilla en la 68, tiene 25 años de experiencia, hace unos trabajos hermosos, cortes divinos, maquillaje para novias, quinceañeras, es súper espectacular. Ador Alba, te quiero mucho, muchas gracias y me encantó, me encantó, aquí todo el mundo me admira mi cabello cuando tú me lo haces, así que quedé feliz, precioso me quedó mi cabello, gracias, gracias.